Ahí viene, ya se acerca, el tiburón tiene la boca abierta Es un depredador carnívoro, no te descuides, no es inofensivo No le importa del color que tú seas, él se las va a comer como quiera Las sirenas son sus predilectas, si estás muy buena te va a comer completa Ten cuidado, viene el tiburón, a comerte el tiburón Ten cuidado, viene el tiburón, a comerte el tiburón Ahí viene, ya se acerca, el tiburón tiene la boca abierta Soy el tiburón, un día te caso, te veo y te ataco Ando como caníbal devorando, no estoy relajando Víbrate si te agarro, te hago pedazos Eres muy rápida, me impresiona, pero yo soy un rayo El tiburón blanco, me gusta comértelo en cuatro Soy más letal que un león africano, te muerdo y te despedazo Soy el tiburón que te viene alcesando, tú me estás provocando Esta no te salva, ni te libra ningún salto Te voy a azotar con mi aleta dorsal, vas a entender lo que va a pasar Me siento brutal, lo haré sin parar, en todas las cosas te voy a devorar Ven cuidado, viene el tiburón Oh, a comerte el tiburón Oh, ven cuidado, viene el tiburón Oh, a comerte el tiburón Oh Yo el tiburón que se sepa Y no comparto mi presa Ahí viene el tiburón Oh, oh Cuídate linda sirena El tiburón quiere carne fresca Anda a borrar con su boca abierta Si te caza te hace pieza Él te encuentra, te rastrea contra viento y marea Él te come como quiera Tiene un hambre extrema Rebota la sirena contra la boca abierta Que pasó, que pasó El tiburón se la acercó Que pasó, que pasó El tiburón se la comió Que pasó, que pasó El tiburón se la acercó Que pasó, que pasó El tiburón se la comió Ve cuidado, viene el tiburón A comerte el teletiburón Ten cuidado bien el tiburón A comerte el teletiburón